muy buenas que tal como estáis y morzan bienvenidos a tonrider vamos a continuar con lara lo habíamos dejado en una de las tumbas en la que había dentro del poblado lo había guardado donde en un campamento o en esto creo que en esto ahora lo veremos es que a veces no si en eso no es en el campamento estaba mucho más lejos en hacer de guardar el punto de control luego en el campamento es un poco lío pero bueno es lo que hay vamos a ver qué tal está la tumba seguramente sea corta como las demás y luego seguimos ya con la aventura y con la historia a ver de qué va teníamos una pinta como todas vamos hace una pinta jodidamente épicas esto baje pero bueno el punto de control que sabéis hasta donde quieran ponértelo no hay unas escaleras o algo no había que bajar con el piolet es verdad ojo que me mato me va a decir enciendo una antorcha pero bueno me da un poco igual la podemos encender cuando queramos aquí está pozo de lágrimas ojo y esto joder ya estamos con cosas para incendiar no entendemos el campamento más que nada para tenerlo ya también no está encendido bueno se queda bien eso está lleno de latas de gasolina básicamente habrá que subir por aquí me imagino no por dónde por allí pero no puedo saltar hasta ahí entonces a lo mejor si tiro las latas cae a ver así sí así sí coño no quiero reventarlas eh eso ante todo lo vuelve a subir por qué tío por qué vuelve a subir eso es bastante putada a lo mejor tengo que tirarla y saltar a ver coge otra ahora lo voy a probar eh nada no el nuevo mojón acabo de hacer hay una cubierta aquí ojo que ahora se ha caído vale entonces ahora lo que hago pues las vuelvo a soltar a ver corre me dará tiempo a llegar oh bien Lara vamos no me lo he hecho mal eh venga hay que coger el momento justo eh vale vuelve a caer esto vale tengo que cogerla mientras eso es claro vamos ahora sí coño no es nada difícil no al final no había que hacer eso y ya está aquí tenemos el tesorito de la tumba que nos dará un montón de restos ¿verdad? o alguna pieza de arma quizás ahora lo veremos nuestra experiencia y restos vale perfecto y aún así también nos enseña los el mapa con todas las cosas que dentro del poblado joder anda que no hay mierda anda que no hay mierda para coger bueno hay que ir hasta este sitio había una trampa aquí con lo cual tenemos acción y mucha por delante vale vamos para acá voy a coger el campamento un momento y a ver que puedo mejorar a ver equipo ostras otra vez el arco no vamos a mejorar el fusil o la pistola busco las piezas de pistola para desbloquear la siguiente modificación aumenta la agencia de tiro vamos a pillar eso aumentamos la cadencia perfecto ahora pues ya nos podemos ir de la tumba son cortitas son muy sencillas una vez le pillas bueno sencillas una vez sabes como al puzzle te hacen pensar un poco y ya está y ya sabes como van nos vemos por aquí con el buen tío ya habéis visto hemos tirado 5 minutillos para hacerla no más subimos y habrá que tener mucho cuidado con la trampa que había afuera el otro día me mataron dos veces allí por no ir con cuidado esto a donde lleva ahí abajo lo enciende como siempre la antorcha para ver mejor pero realmente no hace falta ¿no? y ahora va a estar gracioso ahora viene lo bueno no quiero coger la trampa es que ese es el problema ¿no puedo salir por otro lado? joder me cago en ellos tío las mierdas que montan bueno es aquí ya no qué putada era una trampa me la ha liado ¿qué haces loco? cabrón joder los monos está atrapada vamos rodearla ala tu casa ¿qué haces de cabrón? me tengo que quitar me tengo que quitar ese es el C-7 ¿eh? no no déjame 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 ven 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 a tu casa coño ¿qué dices? puto loco toma a tu casa ¿otro? me la he dado de nuevo toma ya están tirando flechas ¿eh? corre, 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 corre venta por él hostias él la ha cagado ¿eh? uff este cuidado hay que tener uff otro, otro cuidado cómete Lara no, 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 no mierda vale ¿está muerto? tampoco coño ya vale, ahora sí madre mía hostias ¿qué hacen? bien, bien, bien me imagino que dejarán de venir en algún momento vale joder vaya tela de nuevo combate madre mía tendría que haber aprovechado mejor los barriles pero es que no sabía que iba a venir si más gente mala o qué entonces bueno tampoco me han hecho demasiada falta vamos a seguir pillando cosas, restos munición que son muy útiles siempre más flechas y ahora habrá que salir por aquí dale, dale caña gira está atascado disparamos con la flecha de fuego y quemamos la madera que está bloqueando no, sí, sí qué curioso qué suerte qué oportuno que tuviera una madera y un trapo eso y que se pudiera quemar puerta antigua acampamento descubierto otra cosa nueva tenemos habilidades por aquí hemos subido de nivel entonces vamos a ponernos la que cogemos de esto tengo todas menos esta esquiva alivialmente a los enemigos más débiles y atacarlos de cerca para matarlos al instante pues ya está un enemigo sin casco vale por ejemplo no un poco igual si es que al final si no las tenemos todas va a faltar poco y son buenas son útiles pero no son mega ultra decisivas las cosas persiguen al viejo o sea persiguen a Ross aquí casi no he conseguido nada pero bueno no me he ido cruzando con las cosas yo creo que voy a bajar por aquí vale como pueden vivir así dice hay que seguir recto no por aquí no por allí si a ver vamos a pillar esto los restos y habrá que pasar por aquí el sitio a tu casa mirad aquí más restos vamos a por ellos no hay nada más ¿no? llevo las flechas ¿esto qué es? esta marca espérate me voy a llevar toda la munición y ahora subo ojalá no estoy full ya voy ya voy colega vamos para arriba a ver qué pasa porque ojo ¿veis? han volado pude han volado la escalera y todo que bien fuera no fuera 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 vale eso está bien no te jodes claro que voy armado fuera 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 pistola de lado bien pero claro no va a abrir ven ven asémate bien buena joder es de la dinamita tío ojo tienes este una cuerda what the fuck a tu casa a tu casa también coño que había cosas no para correr de carga joder chaval coño dejan de darme oh que bueno uff pónete un poco no le he dado de verdad que falso así si joder madre mía pero por qué esta gesta cabrón no dale buena fuera también oh dios mío uff que gente había no al final hemos sacado con ellos bien que iremos juntos a rescatarlos no puedo llegar ahí desde aquí ah maldita sea bueno tienen un sistema montado para transportar mercancías igual puedes usarlo para venir por el otro lado menuda menuda vuelta me voy a dar por el puto poblado este menuda puta vuelta tío hay que llegar hasta crimen bien fantango llévate todo van a ir de puta las flechas las flechas y las balas que al final ha sido un combate muy largo e intenso vale ya voy full al menos de las flechas osea que vale que haces que haces que te caes puta loca un jabalí allí what no puedo subirme a la cuerda y usarla que raro bueno tendré que ir a pata tenemos que ir a pata donde por aquí no me imagino vamos para allá no sé si se ha abierto la puerta o algo o el camino y me dejan ir por aquí nada como no sea más atrás sigue 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 que falso ese barril nada nada por aquí no por ahí no me deja tampoco tío y ahí no voy a volver o sea si esta parte tengo que volver allí atrás de verdad no creo no ni de coña ni de coña puede ser por ahí tiene que ser por toda esta zona si no no tiene sentido tiene sentido cero vamos no sé que pueda subir ahí pero tampoco a ver a ver a ver ¿puedo llegar allí? no es aquel sitio quizás no tampoco hay alambre de espinos que raro no sé de un camino claro a ver miremos de nuevo el mapa es que por aquí no mejor desde detrás porque me salen dos puntos por la de chabolas y por la de chabolas no ellos sabrán es que debería de poder usar la cuerda que han puesto ellos nos llevamos esto el tesoro uno de 15 joder me deberían dejar usar esto ahora si es que claro estaba tan raro no me salía el botón que me he rayado me he rayado me he rayado vamos a tirar aquello una experiencia rica rica por aquí y hay que ir usando la cuerda ¿no? de todas joder hay 200 vamos con esta mismo aquí ya nos deja allí arriba puede ser que haya alguna cosa seguramente la haya pero bueno ya que estoy aquí seguimos ahora bájate por aquí no hay nada por aquí tampoco eso me subo aquí directamente si me subo aquí no voy a hacer nada ¿no? realmente no pero me puedo ir por aquí arriba también joder a vuestra puta casa ¿vienen más? no parece que no si hay un tío allí hostia si va a ser mejor que yo hijo de puta tío no a tu casa si me tiro o qué yo creo que sí ¿no? voy a coger las flechas coño sube no hace falta ni que me tire lo hacemos así hola y para allá vale bien me ha tirado dinamita joder en todo el casco a tu casa pesados son eh son muy pesados no paran vale vale nada más se me queda este 10.000 tesoros pero no los veo no me cruzo con ellos vamos para allá joder va uno fuera recarga recarga la escopeta tela eh quitan quitan mucho llevo todo o sí me están dando restos muy buenos no sé ahora aquí hay algo por allí ¿qué? nada no me voy a tirar ni de coña pero luego a lo mejor no puedo subir y darío bueno y unas escaleras ¿verdad? sí pero son cortas ¿eh? mejor que no mejor que no a ver por esta zona tumba secreta de verdad hay una tumba por aquí ¿dónde está? porque no veo las marcas ¿de abajo puede estar? ¿puede ser por allí? puede ser un campamento vale vamos a pillar alguna mejora de equipo como cual cubierta el cañón que mejora el manejo de armas y aumenta el daño pues esto vamos de aquí a Lima no me lo pienso y que más tengo 310 ¿me da para algo? todo está completado genial escopeta me da ciclo más rápido entre disparos comenta la ganancia de tiro o ya está listo listísimo ¿hay alguna cosa? no ahí hay una tumba y ya está vamos a pillar estos restos y vamos a la tumba vamos para ella dos tumbas en un vídeo wow me han esperado todo venga 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 ¿aquí qué hay? ¿por qué brilla? un tesoro gps no hay nada más ya ya llega la oscuridad de la tumba como siempre está súper extraña ¿no? porque está como dentro del río wow que me mato tío ah que tengo que ir lateral joder a ver cómo salgo a ver cómo salimos luego espero que no sea mi tumba literalmente sube Lara sube de nuevo píllate esto ¿y por aquí qué? ¿puede ser por este camino? a ver súper enrevesada ¿eh? vamos acá estoy volviendo a la entrada con buen gilipollas ya ves vale ese sea el camino de vuelta pues otra vez a esto a repetirlo va a ser más complicado entrar en la puñetera tumba que pasársela tiene toda la pinta tiene toda la pinta a ver sube 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 por aquí ahora vamos a tomar este camino claro ahora vamos por la derecha esto pinta mejor ¿eh? buen tablón mejor persona ¿qué pasa? ¿qué ha sonado? no me asusten cabrones cabrones que me la jueguen pero está ardiendo bien sí esto tiene que ser sí o sí aquí estamos de nuevos sitios ahí dentro de las mierdas de las cuevas cámara del juicio parece que los solares se han hecho con todos los lugares antiguos de la isla ya ves vamos a darle aquí para que se grave y a ver de qué va de qué va tenemos más barriles vale ahí por ahí una cuerda a ver no lo he hecho mal ¿hara algo? sí ha tirado otro bidón bueno tendría que ir tirando los bidones no creo ¿verdad? a ver salta a esa plataforma pues sí tendría que ir tirando los bidones 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 que sí no no esa no llego ¿y esto qué? ¿lo prendo? vamos a prenderlo a ver qué tal vale oh what esto es muy random eh vale ítems para escalar ok no lo había visto pero no me deja esto se mueve que va a ser clave me da bien esas estanterías parecen delincadas si cago con algo de peso puedo tirarlas pues coge esta a ver ponte el arco eso es y tíralo ahí ¿la tiras o qué? va a ser que no vamos a tirar otra a ver si se rompe ya ahora sí muy bien vale y con eso puedo pasar ¿no? en teoría esto es mejor si muevo esto ¿me puedo crumpear de ello? no no qué coña tendría que llamar este también que no lo había visto vale tercer bicho fuera y ahora ¿cómo subimos? coño Lara oye si pongo el peso aquí a lo mejor sí que puedo usarlo ¿no? para subir allí vale vamos a tirar las latas aquí no no te vayas para abajo lata ah tiene justo tiene un borde para que no se caiga ni se salgan es una movida porque claro tú las puedes ver y puedes decir oye las exploto son gasolina las puedes explotar ¿veis? lo que os digo las coges y eso cambia cambia de postura por el propio peso del coso ya con esto a lo mejor puedo saltar ahí no es enfrente me imagino vamos bien con el violeta ahí vamos para la izquierda y hay que saltar joder que se cae ya me imagino que ya estará hecho si verdad ahí está todos estos lugares están levantados sobre ruines sí vamos a abrirlo a ver que nos dan en esta ocasión wow que me he encontrado a ver que nos dan experiencia punto de habilidad y resto los puntos vienen muy bien bueno el punto de habilidad me lo han dado por subir de nivel y la pieza pues me lo han dado dentro también y además tenemos ya el mapa de la parte que faltaba del poblado me imagino hay mil cosas en el puto poblado este si me quiero sacar los logros tendré que volver sí o sí vamos a saltar tiene un tubito muy rico aquí ojo grande Lara ahora para afuera vamos para afuera yo creo que es más fácil salir que entrar pero vamos pero mil veces es más fácil no no te pares Lara si no hace falta si no te vas a caer si te caes tiene respawn o sea que da igual te da lo mismo por ahí no hay que atraerse al palito vale esto es sigue 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 por aquí y ahora sí ahora saltamos como antes perfecto ya estamos enfilando la salida antes pues me lia un poco cuando he intentado entrar hemos vuelto por nuestros pasos vamos a ver si llego al campamento que había aquí afuera me pongo el punto y lo dejamos busco la forma de llegar hasta Grimm esa es la misión principal vamos a darnos el punto que me han dado de habilidades por aquí que pillamos esto lo toca así a tope pero no puedes bloquear esta todavía entonces vamos a coger cazadora a ver elimina a los enemigos con elegancia para obtener mejores recompensas experiencia adicional por disparos la cabeza remates y bajas sigilosas muy bien es útil porque al final disparos la cabeza pegas bajas sigilosas también con lo cual viene bastante bien tenerlo vale pues lo dejamos por aquí chicos hemos avanzado un pelín por el poblado pero hemos hecho dos tumbas que eso siempre renta y viene muy bien para la experiencia muchísimas gracias por el vídeo espero que os haya gustado si es así lo podéis apoyar con like podéis comentar con cualquier cosa un saludo y hasta la próxima chao chau